Amigo, prenda tu radio, que ya es la hora del pandango, ya está lista el sol morado, allá en Calpanto su programa, todo mapango. Un maestro sol morado, quiero una azucena, para soledad, el puestérito enamorado, un maestro sol de traje, un puestante levita, fila de brebaje, dedicado para Rosita. Una excelente tarde y un saludo muy cordial para todo el auditorio que nos acompaña a través de la 1200 desde Jalpan, desde la Sierra Gorda Queretana, desde tu casa. Hoy en Controles Técnicos me acompaña en tu programa a todo guapango, nuestro estimadísimo Samuel de las Mañanas, ¿ves Samuelito? Dice que él el desvelo no le pega porque también es guapango. Samuel Hinojosa nos acompaña en controles técnicos Y al micrófono, como siempre llena de alegría Muy motivada porque volvemos a encontrarnos Juntos escucharemos los guapangos que más nos agradan Tu amiga Sol Borado, gracias por comunicarte Y bueno, te invito para que te pongas en contacto Y estemos caminando juntos armando este programa Al 441-265-0824 Comunícate vía mensajito, llámanos como te sientas Pero comunícate Y bueno, quiero compartir hoy un guapango Que me lo pidieron algunas mujeres Y es para las mujeres bellas que viven en la Sierra Gorda Porque aquí no hay mujeres que no sean bellas ¿Verdad, Samuel? Pura mujer hermosa Al municipio que voltees encuentras bellezas que son mujeres Y bueno, les vamos a dedicar este guapango Que si los hombres que nos están escuchando Son capaces de expresar una de estas cuantas palabras Que nos cantan los paseadores a través de este guapango Que se llama la Azucena Bella Ensáyenlo, apréndanlo, escúchenlo Escúchenlo, aprópiense de las palabras Y ahí pues acérquense a lo que tengan por ahí en casita Y díganle unas, dos, tres de estas Y verán que van a conquistar a la mujer que aman A nuestras mujeres encantadoras para todas ustedes Este guapango de la Azucena Bella ¡Qué bonito es que es primor! Es cuando se ve en la estrella Que hoy encuentre tu amor Es cuando se ve en la estrella Se ve con la resplandor Nos paso yo la moncella Y diciendo con amor Es que es la sucia la media La Azucena es una flor Y bella es una mujer La Azucena es una flor Y bella es una mujer Si le tratas con amor Te puede corresponder Y si le tratas con amor Pues te puede aborrecer ¡Qué bonito es que es la estrella! ¡Qué bonito es que es el cielo! ¡Que no se ve en la estrella! Y se agafó nuestro negro Excelente interpretación, bueno para nuestras lindas y bellas mujeres de la sierra También saludamos con todo nuestro gran cariño a todos nuestros gentiles caballeros A los niños y a los jóvenes, a todos los amantes de la música de Huapango Este es un momento para que tú dejes a un lado los quehaceres O acompañándote, haciendo los quehaceres, armonices tu momento con música de Huapango Ojalá que la pases bonito, que tengas una tarde excelente A la gente que nos escucha vía internet, pues les contamos que la sierra gorda luce con un poco de sol y ligeramente nublada ¿Verdad Sammy? Como que hay vísperas de que a lo mejor llueva Y si llueve, pues bueno, creo que nuestra tierra también sentirá esa buena energía a través de las gotas de agua Porque si no hay agua, se acaba la vida Y tengo saludos para los amigos que nos están escuchando en Santa Águeda A los Moreno, aquí nos dijo el amigo Sancudo, nos escribió Y nos dijo que quiere saludos para Raúl, para José y para Oscar Ellos son de apellido Moreno y nos están escuchando en Santa Águeda De parte del Sancudo Nos está pidiendo un huapanguito y además central de Jalpan Y la tumba de mi padre Pero después dice que bueno, no solamente para ellos el saludo, sino para todo Santa Águeda entero Ahí va el saludo para todos ustedes Gracias gente bonita que nos acompañan Amigos de Puerto de Pujunguía Hasta la comunidad de Las Cruces y el Arpa Esa gente maravillosa que dicen que el huapangue es su mera vibra A los amigos de las joyas, la joya de Santa Águeda Ahí está el saludo para ustedes Sammy, pues vamos con los originales y que suene el fandanguito El amor es el amor, el amor es el amor El amor es el amor, el amor es el amor, el amor es el amor Y aunque me vean el amor Y aunque me vean el amor Ya lo di una sección al final de una caminata ¡Gracias! 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 Yo le dije, no me tardo, en el camino regreso Pero no es mi pecado, cuando ya me entrego Por si te escribo, te amo, yo ya no vivo, te estoy diciendo No nos pedimos de besos, porque si no necesito Te esperaré sobre el reloj, toda la vida me dejó Y lo que más le sabré, fue lo primero que ella hizo Enseguida que llegué, toda la vida me dejó Como le contestó, al mundo lo presentí Para decirle mi amor, que con otro se fue Que ella se paga, que ella ya va a cortar No es de un ser de estar, que en el pulmón de bollón Porque si hay un asesor, por si no necesito No es de un ser de estar, que en el pulmón de bollón Porque si hay un asesor, que en el pulmón de bollón En los Estados Unidos, mi recuerdo a Juan Cabal Son las cinco de la tarde con diecinueve minutos Y que la alegría siga ahí dentro de tu corazón Porque también tengo aquí un cariñoso saludo Y una felicitación muy especial para Raúl Mejía García Él vive en calle Petra de Mallorca, en el centro de Jalpan Y la felicitación es de parte de su tía, la señora Rosa García Otero Y de su prima Monce Le expresan felicitaciones por su cumpleaños el día de ayer Que cumplas muchos, muchos Raúl Dice tu tía que te quiere mucho Te dedica la Rosita Arriveña con los cantores de Jalpan Y después las mañanitas A ver que Sammy, por ahí vamos a ir buscando esto que la gente nos pidió Ahorita vamos a complacer con dos vicios que nos pidieron hace un rato Y enseguida saludamos con la música que le dedicaron a Raúl Mejía García Y tengo acá saludos, me dicen Maestra Sol Mande algo de los herederos Ahorita encontramos guapangos bonitos que los herederos grabaron Y los compartimos contigo Dos vicios para usted Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni para más Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y las zancas de la dama A los lomos de un buen caballo Va a comer a mi ranchera Aunque me sienta buen gallo Me pierdo en unas caderas A un poco nunca le fallo Y a una dama Lo que quieras Cuando yo fuera quisiera Que con mi cuero corra El poste de una montura Y que los hará una dama Al fin yo después de muerto Si al cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zancas de la dama A los lomos de un buen caballo Va a comer a mi ranchera Aunque me sienta buen gallo Me pierdo en unas caderas A un poco nunca le fallo Y a una dama Lo que quieras Cuando yo me quiera quisiera Que con mi cuero corra El poste de una montura Y que los hará una dama Al fin yo después de muerto Si al cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zancas de la dama Ah, ya los amigos reséndis de la joya Ya fueron complacidos El amigo Adalberto Con esto que nos pidieron dos vicios Me dicen un saludo Para Dulce María Jiménez De Santiago De Laguna de Pizquintla Que ayer cumplió años De parte de su madrina Ahí están las felicitaciones Sammy, por ahí vamos a buscar Unas mañanitas Para que estos que cumplieron años Sientan el apapacho de la 1200 A través de la interpretación De tríos guapangueros Que cantan así A los que cumplen años Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dicheroso Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Ni de vivir me feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos una orelia en la frente Con el oro y las conchas del mar Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de canto Al saber que hoy en día de tu santo Dios bendiga este día de placer Queremos que tu corazón lleno de amor Siga disfrutando este día tan especial Y bueno, quien cumplió el día de ayer Que haya pasado un día sin duda único El amigo Raúl Mejía García también Que estuvo de manteles largos Y bueno, ahora vamos a escuchar Ojitos bonitos que nos pidió el amigo Quirino Muñoz Está acompañado de la familia Disfrutando Hola maestra, mande saludos para Eva Y para Uri De parte de su mami Ahí está Nuestra amiga Libre Un gran abrazo al amigo Aurelio A toda su familia A ya los trabajadores del campo Esa gente de Conca A todos los agricultores Saludos cordiales Y muy afectuosos Recuerden que cuando el cuerpo está cansado Si usted lo ambienta con un poco de música Y póngale movimiento Y verá que el cansancio Es de otra manera Es con ánimo y con gusto También el trabajo Vamos a escuchar Ojitos Bonitos Saludando a nuestro amigo Quirino Muñoz Y a toda, toda su familia Hay ojitos que roban la calma Y los tuyos Me la están robando Y por ellos Se muere mi alma Hay ojitos que me están matando Ojitos Bonitos Me están acabando Ojitos Bonitos Y los tuyos que me están matando Cada día yo los veo más bonitos Por su lindo modo de mirar Poquitos Bonitos Me están acabando Poquitos Bonitos Que me están matando Aunque tú me desprecies te quiero Tus ojitos ya me han embrujado Yo quisiera que no seas ingrata Y que vengas conmigo a mi lado Ojitos Bonitos Me están acabando Ojitos Bonitos Que me están matando Hay ojitos que roban la calma Y los tuyos me la están robando Y por ellos Se muere mi alma Hay ojitos que me están matando Ojitos Bonitos Me están acabando Ojitos Bonitos Que me están matando Gracias por seguir con nosotros Son las cinco de la tarde Con treinta y un minutos Saludos a los amigos Que nos están acompañando En todo el municipio bellísimo De Arroyo Seco Un gran paraíso Un lugar hermoso Y en final de amores Amigos queridos también Un saludo para todos ustedes Y bueno vamos complaciendo A la gente que nos hicieron Varias peticiones Tenemos aquí más mensajitos Saludos a los amigos Del Puente Azul Allá en Aguacatlán de Guadalupe También seguidores del programa Que disfrutan los huapangos Y una felicitación muy grande Para el maestro Eleazar Y su esposa Paula La maestra Paula Por la celebración De sus treinta años De vida matrimonial Ellos nos acompañan En el Lobo Landa de Matamoros Un saludo muy cariñoso Para ellos Un gran afecto Y una felicitación Muy grande Por su celebración Número treinta Saludos para la familia García Sánchez De Ahí quedó el mensaje Creo que no está Completo Pero al rato que llegue Le leímos otra vez Y me dice Doña Nico Manda saludos Para Toda La gente Dice Ya llegué tarde Y ellos llegaron temprano Por primera vez Bueno Pues aquí tengo De Doña Niki Que Te escribió Sammy Sammy Que aquí le vayamos complaciendo Gracias por comunicarse Un saludo cordial A todo nuestro amable auditorio Y bueno Nos pidieron La Rosita Arriveña Para felicitar A Raúl Mejía García De parte de su tía Rosa García Otero Aquí están los cantores De Jalpan ¡Gracias! ¡Gracias! Eres bonita Rosita, me dirás quien te la dio, me la dio una morenita, cuando el lucero salió, que regalo de Rosita. Música Eres bonita Rosita, me dirás quien te la dio, me la dio una morenita, cuando el lucero salió, que regalo de Rosita. Música Eres bonita Rosita, me dirás quien te la dio, me la dio una morenita, cuando el lucero salió, que regalo de Rosita. Música Gracias por seguir con nosotros, 5 de la tarde con 35 minutos y la sierra gorda se va nublando. Poco a poco el sol se va alejando, para prepararnos a recibir la noche. Un momento para descansar también el cuerpo. Recuerda que es importantísimo que después de una jornada de trabajo, alimentes bien el cuerpo, lo ejercites, lo apapaches también con un buen descanso. Bueno, pues muchas gracias a la gente que se comunica con nosotros. Reina nos llama desde Brosville y nos dice que ella y su hermana Elvia mandan saludos con todo su gran amor para su sobrino consentido Raúl Mejía García, que sin duda estuvo pasando un día excelente, acompañado de toda su familia, disfrutando el día de su cumpleaños. Le dedican el guapango del caballo arribeño y también un guapanguito que vamos a escuchar ahorita, que se llama la vara de mi violín. También saludos de parte de su primo Marino Ramírez, que se encuentra en Florida, y de Gregorio Martínez desde Houston para Raúl Mejía, aquí en Jalpan. Raúlito, pues ahí está el apapacho de toda la familia. Me dice el maestra, ponga mis dos vicios acá para sus amigos. Saludos para usted. Ay, compadrito, pues creo que prendieron el radio tarde, ¿verdad, Sammy? Sí, los dos vicios ya sonaron hace un ratito, pero bueno, aquí vienen más interpretaciones que compartimos con ustedes. Un saludo para ti, Solecito, y manda saludos a la familia Ramírez Cruz de La Hierbabuena. Ponle estampico hermoso. Ay, una polca sabrosona para que el cuerpo se mueva a todo lo que usted pueda. Gracias por su cariño. Me dicen, complázcame con un saludo para mis papás de parte de Elena del Rodezno, que los quiere mucho, mucho. Y quiero la canción de Benigno Espinosa. Ese corrido de tradición serrana, pues lo vamos a escuchar en un rato más. Y también me dicen, por favor, maestra, mándeme el guapango de consejos a un borracho. Pero, Sammy, yo creo que no hay quien lo escuche acá. No creo que haya quien necesite esos consejos, porque seguramente que no son necesarios. No ha de haber por este rumbo. Con el trío Los Paseadores. Bueno, Samuel, ahí está en controles técnicos manejando la computadora y vamos a buscar esto que usted nos pide. Mientras tanto, nos vamos con esto que suena, la vara de mi violín con tradición serrana. La vara de mi violín se dobla mi bien amada. Cuando canto en la guasana, debajo de la ramada, que bien te vengo a este quito, con tus muñecos dorados. Quisiera darte un besito, quisiera darte un besito. En tus labios colorados, nos hagan tu pañuelo, que vas a bailar, este songo espejo, que te va a gustar. Esta escondida mía, te voy a cantar, el cielito lindo oír, también el caimán. Que bien se escucha el violín, con carana y guampanguera, que bien bailado para mí, con la que va a ser un suegra. Ay, cerda, no te revientes, yo sé el último calor, para cantarle un falsete, para cantarle un falsete. A la dueña de mi amor, salta tu pañuelo, te vas a bailar, este songo espejo, que te va a gustar. La escondida mía, te voy a cantar, el cielito lindo oír, también el caimán. Que bien se escucha el violín, con carana y guampanguera, que bien bailado para mí, con la que va a ser un suegra. La escondida mía, ay, cerda, no te revientes, yo sé el último calor, para cantarle un falsete, para cantarle un falsete. A la dueña de mi amor, saca tu pañuelo, te vas a bailar, este songo espejo, que te va a gustar. La escondida mía, te voy a cantar, el cielito lindo oír, también el caimán. Seguimos contigo cuando son las 5 de la tarde, con 41 minutos, desde Piedras Anchas, en Jalpan, en la Sierra Gorda Queretana. A nuestros queridos paisanos que tras fronteras por internet nos están acompañando, un gran abrazo para ustedes. Y acá me dicen, un saludo para mi mamá Rosalina, para Dairi, para Noemí, también para Maite, ellos nos escuchan en pie de la cuesta. Complázcame con Somos Iguales, puro halcón huasteco. Ok, bueno, pues aquí vamos a complacerles y tengo otro mensajito. Maestra Sol dice, complázcame con un guapango del Mujeriego, para David Mendoza de Saldiveña, por favor, de parte de la maestra Hortencia de Alejandría. ¡Ay! Ese saludo cordial para nuestro amigazo, saludos para ellos. Buenas tardes, me dicen, soy de la sierra, para Lucy, de parte de Natalia. Gracias Natalia Olvera, un amor de señora, gracias por tu cariño. Bueno, ahorita vamos a escuchar, soy de la sierra. Sammy, aquí nos va a ir componiendo la máquina para que vaya programando todo lo que usted nos pide. Queremos que ustedes disfruten el programa, que se acompañen de la gente que también les gusta el ambiente. Me decía una persona de Pedro de Amealco, que se quedó maravillado como en la Sierra Gorda, las generaciones sin edad ni tamaño ni nada, bailan guapango. Dicen la verdad que es un ambiente muy, pero muy bonito. Y me dicen, maestra Sol, vamos a comer, mande algo de los herederos. Ya tienes por ahí el de los herederos, este Sammy, desde hace rato nos lo pidieron. Y Samuel escogió este guapango que está muy bonito y se llama El Rebozo. Saludos para los que están comiendo y buen provecho. El Rebozo Y también quiero saber, si tú me amas con locura, y me olvidas con ternura, si me has de corresponder. Ay, 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 será dichoso, cuando me tapes billeta del alpa con tu reboso. Ay, 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 seré dichoso, cuando me tapes billeta del alpa con tu reboso. Nos iremos a la feria a bailar un zapateado. Las copas de los guapagos, con pasitos bien marcados. Ándale, morena, linda, regálame tu querer. Mira que te quiero mucho, ya no me hagas padecer. Ay, 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 seré dichoso, cuando me tapes billeta del alpa con tu reboso. Ay, 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 seré dichoso, cuando me tapes billeta del alpa con tu reboso. Voy a comprarte un listón, pa' ponértelo en la frente, pero ha de ser tricolor, aunque sea ni de la jefe. Con tu vestido de china, y tus zapatos brillantes, y a vestido de charro, nos veremos elegantes. Ay, 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 seré dichoso, cuando me tapes billeta del alpa con tu reboso. Ay, 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 seré dichoso, cuando me tapes billeta del alpa con tu reboso. Vamos contigo, escuchando ahora el caballo arribeño con el trío Ruiseñor para usted. ¡Gracias! 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 Maestra saludos para usted, muchas gracias y para todos complázcame con el San Lorenzo con los hermanos Chávez de parte de Abelardo. Ese Abelardo es bastante fiel, siempre aquí a la orden comunicándose, escribiéndonos, saludando, pero lo más importante es que disfrutes la programación. Hola, ¿me puedes poner las mañanitas? Un saludo para Elizabeth Garzón Aguilar de la Comunidad de la Arena, que está cumpliendo años, de parte de su tía Rosy de acá de Monterrey, por favor. A los amigos que están en la tierra, Reggio Montana, saludos con todo el cariño y bueno, las felicitaciones para nuestros cumpleañeros. Ya pusimos mañanitas, ¿verdad? A mí, pero nos falta en tu día, felicidades, algo más, porque en la Alambre también tenemos saludos aquí para la gente de la Alambre, saludos a Carlos Hernández de la Alambre de parte de su esposa. Ellos nos pidieron el columpio y me dicen también saludos hasta San Agustín, San Joaquín, Querétaro, especialmente para mi hermano Alfredo Tavera, que cumplió años ayer. Y nos piden, por favor, para este cumpleañero, un título de un huapango que se llama Homenaje a San Joaquín, con los hermanos, aquí me dicen, Homenaje a San Joaquín, con los originales de la Huasteca, de parte de su hermana María de Jesús. Y también se comunica con nosotros Ceci Cruz, me dice que ya está muy contenta, muy reestablecida, porque su familia ya está mejor. Un abrazo, Ceci, para ti. Y ella dice que manda saludos para todos los de la lista de la 1200. Así es que si usted está en frecuencia de la 1200, le toca este saludo. Y les dedica la canción de Cielo Azul, Cielo Nublado. Y bueno, pues vamos ahora a seguir con la programación que usted ha venido construyendo a través de lo que nos pide. Y escucharemos Tampico Hermoso. Cielo Azul, Cielo Nublado. Y en mi mente vi pasar aquellas horas felices que me hallé cuando en Tampico, sin poderlo negar, goce de gloria, de dicha y de placer. Y ve encontrando de qué manera pagar los beneficios de ese puerto seductor. Y he decidido con poemas ensalzar los grandes méritos que tiene a su favor. Tampico Hermoso o Puerto Tropical, tú eres la gloria de todo mi país. Y por doquiera de ti me he de acordar con tus tesoros. Y por doquiera de ti me he de acordar con tus tesoros. Son tus campiñas, petroleras, un primor, miles de obreros hay Encuentran salvación con las riquezas que tienes alrededor Eres orgullo de todita la nación Mata Redonda, Chinampa y Amatlanco, Sajamistre, Potrero y Cerro Azul Están rodeados de pozos sin contar, siendo un conducto de gran exactitud Todo el tesoro petrolero del país está situado en tierras de Veracruz Que desde tus panas, tal panojo y también miles de antorchas Se intera tan su lujo Tampico hermoso o puerto tropical, tú eres la gloria de todo mi país Y si por doquiera de ti me he de acordar con tus tesoros al pobre ser feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Como en un sueño, por medio de esta rima, Gran Tampico Les voy a dibujar desde Altamirán, Alpanoco, Cecilia y Arbol Grande La unión y Miramar Adiós la aduana con el muelle y la estación viviente a fuente del antiguo Tamesi Adiós las ninfas de ese barrio de la unión donde las horas me pasaba tan feliz Ya me despido de ese puerto sin igual, solo Dios sabe si al un día yo volveré Y de Tampico por siempre me he de acordar Y mientras viva mis recuerdos le enviaré Gracias por seguir con nosotros, 5 de la tarde con 57 minutos Saludos para la niña de Yanira Casiano que hoy cumple años Nos escucha en Rancho Nuevo de parte de toda la familia Casiano Pues a mí yo creo que vamos a apapachar a toda nuestra gente que está cumpliendo Y algunos que acaban de cumplir Porque las mañanitas son para ellos Estas son las mañanitas las que se cantan en la Huasteca Hay muchas cosas bonitas que tú no sabes, quiero que sepas Con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores Te deseamos toda tu vida, que Dios te colme de bendiciones En esta trascamorada las mañanitas vengo a cantarte Con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores Te deseamos toda tu vida, que Dios te colme de bendiciones Y queremos que con esas bendiciones tú sigas disfrutando este el día de tu cumpleaños Y me piden unos mensajes, me dicen Maestra por favor complázcame con unos guapangos De Atotonilco y La Burra Orejona Y dice Los saludos son de parte de la familia Reséndiz Martínez de La Barranca Hasta La Barranca Pinal de Amoles Saludos afectuosos Saludos para la señora Chona Trejo de Tancoyolillo Y Anita Trejo de Malila Y que si se puede complacer con la canción de El Corral de Piedra Claro que puede complacerse Solo usted comuníquese con nosotros Márquenos 441-265-0824 Estamos para complacerles También funciona el 296-1516 También la llamada local Y nos ha dejado Samuel Hinojosa por un momento Él se va de descanso Y ya se ingresa con nosotros Héctor Mejía Muchas gracias Héctor Cargado de energía, ¿verdad Héctor? Porque se va hasta las 12 de la noche A las 10, ¿verdad? Bueno, pues gracias Héctor Mejía Que ya está en controles técnicos Y saludos a nuestros queridos paisanos Un abrazo muy cálido para ustedes muchachos Para todos, todos Me está platicando Miguel Rubio Que recordar es vivir Él nos está pidiendo el guapango de la soledad Con un gran talento de la música huasteca Un músico serrano Originario del puerto Colorado Y murió viviendo en el lindero Saludos a su familia En el lindero Jalpan Al amigo Fortunato y sus cometas Gracias por tus comentarios Miguel Y estamos de acuerdo que recordar es vivir Él manda saludos a la gente de Soledad de Guadalupe De Valle de Guadalupe De Valle Verde Y de Soya Pilca Gracias Miguel Pues bueno, allá en Texas Nos están escuchando por internet Al ratito te complacemos con el guapango de la soledad de Fortunato y sus cometas Saludos para Omar Para Jenny Y para mis nietos de parte de Doña Blandi Gracias Doña Blandi El cariño para la familia siempre es primero Escuchamos a Benigno Espinosa Cotipico y la región Con mi olímpico Con mi olímpico Al Cienega de San Juan Quiero cantarte un corrido Te cantaré con afán y con valor decidido, algunos recordarán la muerte de aquel amigo. Fecha cinco de febrero, como a las tres de la tarde del año noventa y cinco, yo quisiera recordarles, murió Benigno Espinosa, en una forma cobarde. Santa Guerra, que el pueblito, su fiesta se celebraba, sus huevos tradicionales, Benigno allí se acercaba. Caramba, qué mala suerte, la muerte ya lo esperaba. Estaban los judiciales, como si nada pasara. Tal vez haciendo sus planes, cuidando que se apartara, cuando iba a ver su caballo, le pegaron a la mala. Tú eres Benigno Espinosa, a ti te vengo a matar. Con un balazo en la frente, él no pudo contestar, cayó de espaldas al suelo, pa' no volverse a parar. Se fue Benigno Espinosa, aquel amigo sincero. Escucha. Hoy no recuerdo, se haces pasa con cariño verdadero, pero el que culpa tenía de que le tuviera miedo. Voto del que es judicial Si alquilar del martillero Yo quiero felicitar al que sonde, estoy sincero Los chuecos van a la cárcel, acaban el agujero Y que con este corrido de Benigno Espinosa también saludamos al señor Camerino Landaverde, a toda su familia Nos dijo que iba a andar en el campo con el radio cargado para escucharlo También al ratito escucharemos el columpio Nos lo pidió para saludar a la gente de Santa Águeda, de Los Pinos, de Adjuntas y de Aguacatlán Bueno, pues ya escuchamos a Benigno Espinosa Y aquí alguien nos escribió pidiéndonos el guapango de consejos a un borracho Como ves Héctor, se me hace que le decía a Sammy que yo creo que aquí nadie necesita ese consejo Nuestra gente, pues están alejados de los vicios Saludos a nuestra gerente bonita que nos escucha a Tras Fronteras allá en la Unión Americana Hola Maestra Sol, quiero mandar un saludo para la familia Espinosa Arriaga De la Ciénega de San Juan, a Doña Cristina y a todos sus hijos Y queremos el corrido de Benigno Espinosa Pues justamente se va terminando, ya les tocó escucharlo Me dicen saludos para usted, saludos para mi mami Blandi De parte de Jenny y de sus nietos, de su yerno Omar Ella nos escucha en Puerto de San Nicolás Aquí en Halpan, saludos para esta familia que están comunicándose Pues vamos con los consejos a un borracho Escúchame amigo, ya no te vayas a emborrachar Porque te conozco, yo sé que no puedes aguantar Mirar la cerveza y luego te empiezas a saborear Y cuando la tomas, luego practicas cosas de más Ay, viene el borracho, se dicen empleos Solo porque el vino, sube a tus cabellos Ay, viene el borracho, dicen los demás En tu casa te buscan porque no saben ni dónde estás Te tomas el buque y el agua ardiente ya no te da igual Y que ya te esperas para temprano y que la juan Ya no te haces rasgo ni trecinero, esa es la verdad Llegas a tu casa y a tu mujer la quieres matar Ya viene el borracho, te vienes cayendo Hasta tus amigos, te vienes cayendo Ya viene el borracho, ya hasta quieres más Escúchame amigo, déjese mi cien, voy a trabajar Hasta la cortilla, miro que ya no quieres comer Dices que es esta cara que solo tienes para beber Escucha consejos, ya como amigo te quiero dar Si sigues tomando tu licio corto te va a llevar Hay que dar borracho, hay que bañear Cuando hay los consejos, los que yo le he dado Hay que dar borracho, su bote de al lado No sigan sus pasos, mejor ni vencerla con cuidado Seguimos contigo cuando son las seis de la tarde con trece minutos Y bueno, aquí nos pidieron esto que se llama consejos a un borracho Y bueno, seguimos mandando saludos a la señora Chona Trejo de Tancoyolillo Y Anita Trejo que nos escucha en Malila Saludos para ellas que están aquí acompañándonos También recibo llamada del señor Carlos Casiano Quien manda saludos con mucho cariño hasta Rancho Nuevo Para su querido papá, el señor Maurilio Casiano A su hija Lizbeth y Carlos Antonio, su hijo Él se encuentra en Florida A su papá le dedica un guapango bonito Dice que un guapango que sea bonito Y a su niña el leoncito, que también le dicen el zorrillo Pero bueno, es el leoncito el nombre del guapango Gracias amigo Carlos por comunicarte Acá me dicen Maestra Sol Quiero que por favor me pongan la canción de la burra orejona Y también para invitarla a las fiestas de Santa Cecilia Saldiveña Un saludo Pues que creen, que si voy a ir a Saldiveña Ya estoy bien apuntada Nos vamos a disfrutar tanta Pues buen ambiente que se hace por allá Invitamos a toda la gente que disfrute Estas celebraciones en honor a Santa Cecilia En Saldiveña, Jalpan Y me dicen que con la burra orejona Para disfrutarla Saludos para ellos Bueno pues vámonos con el columpio Héctor Mejía Al amigo camerino que nos pidió también complacerlo con esto Aquí está Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo No juegues conmigo Ni me eches mentira Porque vas a acabarte tú mismo Tirada en la calle Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dice Ya ves que la vida Es como el columpio Cuando se siente bonito Pero cuando bajo Eso duele mucho Y a la vez Hoy te encuentras perdida Perdiendo tu vida Y yo muy contento Quiero que tu cuerpo se acerque Y que de repente Se lo lleve el viento Que vaya amor Chiquita Es que yo tenga algo contigo Y quieras desciarte Y a tu mala suerte Pero así viviría agradecido Si en estos momentos me llevo a la muerte Y a la vez Hoy te importas perdida Perdiendo tu vida Y yo muy contento Y que era mío Que mi cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Tiene sus cerros por lado y lado Soy del estado San Luis Potosí Regresamos contigo cuando son las seis de la tarde con dieciocho minutos Y aquí nos están pidiendo saludos para Catarino Morán Librado Trejo y Paulino Sánchez Que nos escuchan en Carrizal de los Sánchez De parte de Roberto Morán Que se encuentra en Georgia Y les dice a toda su familia que en diciembre Acá nos vemos Quiere escuchar la burra orejona En un rato más amigo Roberto vamos a programarla Y la vamos a compartir contigo Y para saludar a don Maurilio Que nos pidió su hijo Le vamos a compartir este guapango del San Lorenzo También nos lo pidieron a otras personas Y saludos a los que están en Texas Allá con el amigo Miguel Rubio Disfrutando de la música de guapango A través de internet Nos vamos con esto Que se llama el guapango del San Lorenzo Que se llama el guapango del San Lorenzo ¡Gracias! Música 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 Seguimos contigo cuando son las 6 de la tarde con 23 minutos. Saludos. Saludos para nuestro amigo El May que se comunica con nosotros. Guiel manda saludos para todos los de la 1200 y nos está solicitando las medias negras. También tengo saludos para Abelardo, para Arely y Ortiz Cruz, para Reina y para Ceci que son hermanitas. Saludos para Chelly, para Oscar y Gabi, para Doña Oliva. Al amigo Abraham que vive en Barrio Alto, también dice para mi primo Valentín Sánchez, de parte de Enrique Ortiz, que nos pide del trío Armonía Huasteca, el Huapango del Sacamandú. Gracias Enrique, ahorita los complacemos. Mientras tanto nos vamos con Soy de la Sierra. Música 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 Ay, 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 soy de la sierra, juro Querétaro, señores, esa es mi tierra. Ay, 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 soy de la sierra, juro Querétaro, señores, esa es mi tierra. Ay, 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 soy de la sierra, juro Querétaro, señores, esa es mi tierra. Ay, 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 soy de la sierra, juro Querétaro, señores, esa es mi tierra. Así es la Sierra Gorda, con pura música bonita, la música de Huapango. Saludamos a todo el auditorio que nos está acompañando en los municipios de Arroyo Seco, San Joaquín, Jalpan, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles. Y bueno, nos vamos ahora complaciendo a nuestros amigos de San Agustín, San Joaquín, Querétaro, Alfredo Tavera, felicitándolo por su cumpleaños, que nos pidió su hermana María de Jesús dedicarle esto que se llama homenaje a San Joaquín. ¡Gracias! 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 Saludamos con mucho cariño al señor Dolores Casiano de parte de sus hijos y de toda su familia. Saludos hasta Rancho Nuevo. Saludos hasta Farmonia de Martínez. Saludos hastaĄmetrán para hacer los bebés. Saludos hasta acceso a su cong claro l건ico de su familia. Saludos hasta abajo, po isso les enseño a buscarla en casa. Saludos hasta abajo, no olvides de tus Такosueminares. Saludos hasta abajo, no olvides de tus krieg которое. Saludos hasta abajo, no olvides de las bebés de la gente. Saludos hasta abajo. Música Música Estás escuchando a todo Guapango Guapango, mil doscientos AM a todo Guapango Música Gracias por acompañarnos. Seguimos mandando saludos a la familia Espinosa Arriaga que nos escuchan en la Ciénega de San Juan para Doña Cristina y para todos sus hijos. Saludos de parte de un amigo de la familia. Bueno, pues aquí comunicándose con nosotros y disfrutando de la alegría con todos ustedes. Me dicen Maestra Sol, un saludo para usted, muchas gracias. Mande saludos a toda mi gente de Rancho Nuevo. Muy especial a mi papá Dolores Casiano y a toda mi queridísima familia. También para mis cuñados, José Abelardo, Manuel, Benjamín, Enimia y mi esposo Quirino Muñoz. Complázcame con el corre caballo de los auténticos de Hidalgo. Y de parte de Teresa Casiano, muchas gracias Tere. Esperamos poder complacerles. El tiempo se nos va agotando poco a poco. Pero aquí llegó Armonía Huasteca y esto es Cielo Azul, Cielo Nublado. Cielo Azul, Cielo Nublado, Cielo de mi pensamiento. Cielo Azul, Cielo de mi pensamiento. Y una gran felicitación para Javier Romero Saavedra, alias El Pitu, que hoy está cumpliendo años. De parte de los carpinteros de Aguacatlán, saludos y una felicitación para él y nos piden mañanitas. Un pintor pintó una rosa en medio dos cabellitos. Pero no hay pintor que pinte lo negro de sus ojitos, lo negro de sus ojitos. Un pintor pintando rosas, pinte una flor de alegría. Pero no hay pintor que pinte los ojitos de María, los ojitos de María. Y saludos para nuestra futura reina de las fiestas de Saldiveña para Fati Primera. Saludos también para su mamis Cruz, que nos están invitando este viernes, ya que será la coronación. Allá nos vamos y allá nos vemos. Seguimos complaciendo a nuestro auditorio que nos pidieron la burra orejona. Saludos también para su mamis Cruz. Y con todo cariño hasta purísima diarista. Saludos para el señor Hermenegildo Fierra, que nos está escuchando, disfrutando la música de Guapán. Saludos también para su mamis Cruz. 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 Y seguimos complaciendo a esto que se llama De la Tierra al Cielo. Música Yo solo soy que te amo, que no puedo evitarlo Que es un amor prohibido cuando tienes que callarte Por eso yo no puedo, seguir con este juego Y cuando me denuncia el amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo, te adoro con locura Y la noche que te curo vino mía que no pasaría De la tierra al cielo, mira bien, así te quiero Y a ti no sabe Dios, que no se pertenece A mí no me importa, me tardan los cuatro días Que eres un más, a mitad de mi desierto Con esto estamos saludando a las muchachas bonitas de la tinaja Muy especialmente a Nati, de un camarada de adjuntas Y también a la familia Zárate Sierra, que nos escuchan aquí en Jalpa Música Por eso yo no puedo, seguir con este juego Y cuando me denuncia el amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo, te adoro con locura Y la noche que te curo vino mía que no, ya pasaría Que la tierra al cielo, mira bien, así te quiero Y a ti no sabe Dios, que no se pertenece A mí no me importa, grita raro, es tu otro viento Que eres un oajas, a mitad de mi desierto Y con estas mañanitas estamos felicitando a Pitu, a Javier Romero Que hoy es su cumpleaños, de parte de sus primos Que la estiman y lo quieren mucho Música Estas son las mañanitas las que se cantan en la Huasteca Te dirán cosas bonitas que tú no sabes, quiero que sepas Con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores Te deseamos toda la vida, que Dios te colme de bendiciones Seguro que sí Muchas felicidades Y muchas, pero muchas felicidades Seguimos con esta porca sabrosa que nos pidieron Para que el ritmo no se acabe Y esto se llama Atotamilco Música 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 Y con este corral de piedra saludamos a la señora Chona Trejo de Tancoyolillo Y Anita Trejo que nos escuchan en Malila Música 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 Yo no te estaré esperando No importa que la lluvia caiga que me estén mojando yo te esperaré No importa que la lluvia caiga que me estén mojando yo te esperaré Aunque sales con rojo a la tierra Aunque se encuentran en poder tocar De ese modo desde donde esté y cuando vea que salga yo te llame De ese modo desde donde esté y cuando vea que salga yo te llame El corral de piedra nos protegerá lo que platicamos nadie lo sabrá El corral de piedra nos dará el favor de seguir viviendo siempre nuestro amor A los que salen con rumbo a la tierra De ese modo desde donde esté y cuando vea que salga yo te llame De ese modo desde donde esté y cuando vea que salga yo te llame El corral de piedra nos protegerá lo que platicamos nadie lo sabrá El corral de piedra nos dará el favor de seguir viviendo siempre nuestro amor Seguimos mandando saludos dice para mi mami Dominga Hernández de Puerto de Vigas Pónganme el que reque de su hija que la quiere mucho A Jesús y a Isabel también a mis hermanos de parte de María de la Luz Olvera del Barrio de la Cruz Gracias y saludos a la maestra Sol Muchas muchas gracias Seguimos complaciéndoles con esto que nos pidió nuestro amigo Miguel Rubio allá en Texas La Soledad Triste, triste, mi corazón estará Por una joven que yo amo que se llama Soledad Correncienda Correncienda Tres corazones heridos Puestos en una balanza Puestos en una balanza Tres corazones heridos Uno me pidió cautivo El otro me pidió venganza El mío tan favorecido Solo con llorar descansa Triste, triste Mi corazón estará Por una joven que yo amo Que se llama Soledad ¡Joder, cómo va! Y hay que subir a manito más atrás ¡Joder, qué tal! ¡Joder, qué tal! Mi corazón pobrecito Pues solo tienes allá Pues solo tienes allá Mi corazón pobrecito Castígale su delito Y dale su libertad Él se pagará solito Y en buena conformidad Triste, triste Mi corazón estará Por una joven que yo amo Que se llama Soledad Y llegaron las medias negras Para el mal que la está esperando Y para Fátima Reina de Saldiveña Lo primero que miré Nomás al cruzar la puerta Aquel hermoso par de piernas cubiertas Con medias negras Desde un banco de la barra Lanzaba miradas piernas Prometiendo con sus ojos Noches de pasión eterna Era una mujer extraña Se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije Hola, puede invitarte una tropa Ella dijo al cantinero Un champaña, por favor Y yo dije a mí un tequila Pero pensas mejor Y ella llevaba medias negras De eso bien me acuerdo yo Cuando le dije Bailamos un pico Quiero, ¿por qué no? Su cuerpo pegado al mío La sangre me alborotó Y después de dos canciones En la boca me besó Allá en un hotel de paso Las medias negras volaron También volaron mis ansias Y en su cuerpo aterrizaron En su plime comunión Nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más Pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve No sé qué horas se marchó Solo añe las medias negras Que me dejó en el buró Le he buscado en aquel bar Pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras Pero mi alma se llevó Queremos felicitar a Doña Estelita Allá en Mesa de Palo Blanco Por su cumpleaños Y hacer la invitación a todo el auditorio Para que el próximo 21 de noviembre Nos bañamos a Mesa de Palo Blanco A celebrar las fiestas En honor a Santa Cecilia Cordialmente invitados Quiero decirte gracias Gracias porque me permites Acompañarme contigo Escuchando la música De nuestros tríos guapangueros A Héctor Mejía En controles técnicos Muchísimas gracias Y complaciendo a nuestros amigos Que nos pidieron El guapango del Sacamandú Con eso nos despedimos ¡Gracias! 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 El sacamandú es bonito Digo que se ha encantado Ay, no, 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 absente de mi esperanza Pero no de mi memoria Ay, no, 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 ay, no, no Ay, no, 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 aterrada de mi memoria Ya un santo de mi esperanza Ay, no, 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 recapacita y verás Que para mí es una gloria Ay, no, 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 ay, no, no Ay, no, 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 que para mí es una gloria Ya un santo te quiero más Ay, no, 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 no la la la, ay la la la, el venido a estos lugares, todo por venirte a ver. Ay la la la, tú debes de comprender, los distintos animales, ay la la la, ay la la la, ¡Ay, no te lo que soy, no te lo que te hacen! ¡Tú me lo quita, mujer! ¡Y el bolígrafo ya están listos! ¡A todo va franco! ¡La música de la Huasteca para ti! ¡Y el baile del tablado a través del 1200 Radio y Televisión Querétaro! La Huasteca está de fiesta, vamos todos a gozar Me toquen el pantalmito y ponernos a patear Con mi olivina también, alegre soy el expresón Te esperamos en nuestro próximo programa